...de Acevedón que se encuentra en un operativo de la A.TU. Laura, adelante. Muy buenas tardes. Eli, buenas tardes. Nos encontramos en la avenida de Equipa, donde hace unos instantes este vehículo trató de escaparse. Subió por la vereda y aquí lo han detenido los policías porque... Vamos a preguntarle al señor porque aseguraba que los policías abusaban. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha querido escapar? ¿Cuántos papeles tiene este vehículo? ¿Por qué? ¿Ha identificado su vehículo que no tiene para prestarse... ¿Ya ha pedido los documentos? El policía se encargaba de pedir documentos. A él se comenzó a identificado, pero él ha intentado hacer la fuga al momento de intervenir la fiscalización de A.TU. ¿Recién le van a pedir los documentos en ese momento? Sí, sí. Claro. Había una intervención y se quiso dar la fuga. Dio la vuelta, cruzó Rizo, subió por la vereda y se detuvo aquí. Me dice que no tiene nada que decir, pero aseguran que no tiene permisos. Incluso tiene papeletas. Y para que nos brinde información, nos vamos a conversar con Carlos Salazar, es vocero de A.TU. Señor Carlos, ¿este vehículo por qué se ha dado la fuga? ¿Cuántas apeltas tendría? Bueno, en este caso, nosotros hemos estado realizando el operativo y al ver que había un operativo se ha dado a la fuga toda vez que estaba realizando una prestación de servicio de transporte sin autorización. Esto quiere decir que es una multa, ya que no cumple con condiciones de seguridad como SOAT, CETV y muy posible no cuente con la licencia de la clase y categoría. Ahora, ante este hecho, ya no solo incurre en una infracción de informalidad, sino también, como usted ha podido ver, ha generado riesgo a todos los peatones y también a los usuarios. Y ha subido a la vereda, ha cruzado la verma como si fuera una persona y es un vehículo grande. Efectivamente. Entonces, adicionalmente a la infracción por informalidad, la policía también está tomando una acción en materia de tránsito justamente para erradicar este tipo de... Vamos a ver cuántas papeletas tiene, porque me indicaba el señor que tiene papeletas y por eso se ha dado la fuga. Es muy posible que el vehículo haya tenido más infracciones y justamente para evitar otra acción de fiscalización haya tenido que evadir. Ahorita están haciendo los controles, el personal de la ATU está levantando la información para proceder con el levantamiento del acta de control y poder infraccionar. Este es un carro que vende servicio público, pero no tiene permisos, porque no tiene nada, ni un taxi, no tiene los típicos hologramas, incluso no tiene el SOAT ni el brevete para vender servicio. Efectivamente, este es un vehículo completamente informal, carece de toda autorización. Podemos ver en los registros que no se encuentra habilitado, que no está en cuenta registrado, su titular o su propietario no tiene autorización. Ahora, pero también, al margen de las acciones de fiscalización, lo que ATU quiere promover es la formalización. A través de esto, nosotros en nuestra plataforma digital, cualquier persona que quiera dedicarse al servicio de transporte de taxi puede habilitarse de manera rápida solo en cinco pasos, sin siquiera acercarse de manera presencial a las oficinas de ATU, justamente para evitar este tipo de servicios que arriesgan a la ciudadanía. Ahora, Carlos, aquí es una avenida que los colectivos han tomado como principal. Una de ellas, porque vemos que hay bastantes colectivos que sacan la mano, tocan el cláusulo, y hay que recordar que está prohibido este servicio en Lima y Callao. Definitivamente, este servicio está en contra de toda normativa, incurre en una actividad informal, pero sobre todo hay que recordarle a los usuarios que pone en riesgo su integridad y su salud, ya que no cuentan con SOAT, con revisión técnica para el servicio de transporte, y mucho menos con conductores con licencias profesionales. Lo que obviamente es un peligro, no solo para el usuario que está dentro del vehículo, sino también para todos los peatones que estamos alrededor. ¿Y hay multas para aquellos que brinden este servicio sin serlo? Efectivamente, hay multas. En este caso es de media UIT y también la aplicación de una medida preventiva de internamiento del vehículo. En caso sean taxis y hagan el servicio de colectivo, ¿cuál es la multa? Es alrededor de media UIT, que es la infracción que corresponde, la infracción de código R01 de acuerdo a la ordenanza establecida para el servicio de taxi. ¿Y si no es un taxi, es un vehículo privado que hace este servicio? También corresponde una infracción de código R02 y la multa asciende a media UIT, pero en el caso de vehículos tipo buses, la multa se incrementa a cuatro UITs. Lo que estamos con el operativo, vemos que están pidiendo los documentos necesarios y lo que requiere el ato es que los taxis también se formalicen. Sin embargo, esta es una avenida donde muchos colectivos pasan diariamente, estamos observando incluso que tocan los claxos, sacan la mano, y eso es un peligro. Y hay que recordar que es un servicio que está totalmente prohibido. Laura. Sí, Eli. Sí, quisiera saber también cómo han reaccionado las personas que utilizan este tipo de servicio, porque sabemos que a veces el sistema de transporte público no se da abasto y muchos ciudadanos tienen que optar por estos colectivos, pese a que son informales. ¿Te han comunicado algo? Bueno, uno de ellos, paramos a uno y nos mencionó que era familiar. Aparentemente había conversado con el conductor y pasó como si fuera familiar. Era un vehículo, de hecho, que no tenía ningún tipo de holograma ni nada, que lo reconozca como taxi, pero estaba tocando el claxon, haciendo la hazaña para parar más pasajeros. Lo clásico. Cuando vio el operativo, pues aparentemente conversó, lo clásico, exacto, y bueno, pasó porque identificó al conductor, ¿no? Y dio nombre y apellido, bueno, pasó. Sin embargo, hay varias medidas que se tienen que tomar ante esto, porque hemos visto casos de noticiosos, ¿no? Donde hay secuestros, robos en estos autos, ¿no? Que son falsos colectivos y que, recordemos, no están permitidos, no son informales, son ilegales. Es importante aclarar eso, Laura, porque muchas personas consideran que, bueno, ya que el sistema de transporte público muchas veces va lleno, opto por estos colectivos, pero están exponiendo sus vidas, porque no tienen ningún tipo de seguro. Además, hay personas que desarrollan esta labor realmente como medio de transporte, pero como tú bien indicabas, ¿cuántos casos hemos reportado de personas secuestradas que les han robado a bordo de estas unidades? Es por eso que no se pueden confiar ante un transporte ilegal e informal. Laura, ¿hasta qué hora van a estar con el operativo? ¿Van a seguir aquí con el operativo hasta qué hora, Carlos? Bueno, seguimos con el operativo alrededor de 20 minutos, pero recordemos que es un operativo constante en toda la avenida Arequipa. Nosotros diariamente realizamos operativos en distintos puntos de Lima justamente para erradicar este servicio informal que no solo afecta a los ciudadanos vecinos, pero principalmente a los usuarios que toman, porque los expone al peligro, ya que no cuentan con SOAT, con CITB, o simplemente con el conductor que no cuenta con una licencia profesional que es básico para garantizar la seguridad de los usuarios. Así es, Eli, esa es la información. Van a continuar aquí. Bien, Laura. Y esperamos, pues recordemos que los colectivos están prohibidos. Bien, Laura, muchas gracias por la información. Esperemos que este tipo de operativos continúen porque cada vez se ven más colectivos que no respetan ningún tipo de norma. Y es momento de irnos.